A Diego no lo veía contento, no estaba entusiasmado. Creo que al programa le va a venir mejor un cambio. Se podría buscar a alguien que esté en la calle, que vaya mucho a la cancha. Siempre está bueno a un notero darle un espacio en el piso. Es una buena oportunidad para apostar por alguien nuevo, alguien fresco. Usted me entiende. Sí, señor. A sus órdenes. Cuente conmigo. Hola, bienvenidos a Mundo Manu. Soy Manu. Como pueden ver, hoy estoy muy triste. Me siento como aquella obra en construcción abandonada por su arquitecto. Diego Pérez, mi mentor, abandona a concentrados. Diego, quiero decirte de todo corazón que soy un hombre de pocas palabras. Mundo Manu comienza de esta manera. Quiero contarles que en Mundo Manu ya le estamos buscando reemplazante a Diego Pérez. Si quieres que Manu conduzca concentrados, mandá Manu al 9002. En cambio, si pensás que no estoy capacitado para conducir concentrados, algo te pasa. Mandá Manuel, Félix, Sarda, Bayrouze al 9003. Dale, participá. Cambiando de tema, quiero contarles que Manu estuvo por el mundo entrevistando a una figura del fútbol mundial. Sergio Kun Agüero, que parece que estuvo haciendo lío, pero no con Messi. Adelante vos, Manu. Hola Kun, ¿cómo estás? ¿Estás contento de que te entreviste Manu, no? Sí, sí, sí. Sergio, me contaron que de chico eras muy inquieto. ¿Dónde transcurrió tu infancia revoltosa? Esto era en Berazategui. Claro, infancia de barrio, como la mía. Te la pasabas todo el día en la calle, ¿no? Y desde que llegué al colegio hasta como las 8 de la noche. Me cagaban a pedos mi viejo porque, claro, nunca estaba en casa. Mirá vos, tu padre te cagaba a pedos. Bueno, él tampoco era una joyita. Dicen que tu padre fue el que te inició en las apuestas, la timba, el juego. Cuando yo jugué en los barrios, el que estaba siempre era mi viejo. Cada vez que miraba por allá, así, estaba él. Y me hacía, con la cara ya sabía si estaba jugando bien o mal. Y además te metía presión y tu viejo, ¿también te enviaba de chico como vos? Sí, sí, sí. O sea, joven, seguí los pasos. ¡Qué bonito, Sergio! De tal palo, tal astilla. La historia de siempre. Y decime, Kun, ¿en ese ambiente te cruzabas con otros timberos? Estaban Milito, estaba Insuba, estaba Pusineri. Y claro, yo los miraba y digo, uf, ¿qué hago acá? Pero bueno. Claro, todos viejos zorros esos. ¿Y los demás purretes te acompañaban en esas noches de casino, timbas, ruletas? Estuve con Di María, después estuve con Gago, ¿no? Que están también, así que el Pocho. ¡Ah, güey! Estaban todos. ¿Estaban todos o hasta ahí nomás? Pablo, Zabaleta, Romero, o sea, Garay. O sea, la selección completa. Flor de grupete armaron, ¿eh? Claro, nosotros éramos pibes y nada, íbamos, queríamos como normal, como éramos nosotros, joder, carno de risa. Bueno, Kun, vamos cortando acá que le estás tirando tierra a varios. Gracias, Sergio. Y ojalá que algún día hagas saltar la banca. Y ojalá, sí. ¿Y las tías? Dale, avisáles. Dale, mamá, tenés dos hermanos. Sí, yo no puedo botarme a mí mismo, mamá. ¿Me puedo fijar acá? Sí. Sí, ya apagué. Sí, la toalla no la voy a dejar más tirada, mamá. Sí. Bueno, te quiero. Sigo trabajando, mami. Chao. Aire. Aire. Los teléfonos no paran de sonar. La gente se pregunta si Manu está capacitado para estar en el piso de concentrados. Y yo les digo que sí, sí, sí. Y... Para comprobar lo que les estoy diciendo, quiero que miren esta sección que está inspirada humildemente en la famosa ronda de desconcentrados. Es el Manu Centrado. Adelante vos, Manu, con tus Manu Centrados. Gracias, Manu. Llegamos al momento más esperado del mundo, Manu, los Manu Centrados, con nuestro especialista en deportes, Juan Manuel. Doctor, ¿qué nos trajo para hoy? Hola, Manu. Hoy te traje una perlita del mundo del tenis que no lo vas a poder creer. Bueno, señor director, cuando usted quiera ponga este ace de Roger Federer. Fíjate cómo pica la pelota utilizando su dedo meñique. ¡Pumba! Es un ace. La pelota alcanza una velocidad centrífuga de 200 kilómetros por hora. Extraordinario hallazgo, Juan Manuel. Nunca había visto un ace de semejante magnitud. Gracias, Manu. Y para la semana que viene, te prometo una doble falta que no lo vas a poder creer. Gracias, Doc. Seguimos con más Mundo Manu. ¿Y cómo venimos con la votación? No llamó nadie, Manuel. ¿Cómo que no llamó nadie? Che, te estoy mirando. No te vayas. ¿Vos terminaste? Adelante. Llegamos así al final de otro programa. Quiero contarles que nuestra encuesta telefónica las posponemos para la semana que viene porque nuestra computadora se infectó con un virus troyano y no funciona. Música emotiva, por favor. A vos, Diego, quiero decirte que te vas, te vas, te vas a Mar del Plata. Así que si alquilás una casa grande, por favor, teneme en cuenta porque quizás vaya con dos productores. Esto fue Mundo Manu. Soy Manu. ¡Chao! Música emotiva, por favor, teneme en cuenta porque te vas, 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 te